¿Qué es la perca fluviatilis? Aquí detrás mío tenemos una barrera temporal que hemos colocado para intentar controlar una especie exótica invasora como es la perca fluviatilis, la perca europea, para evitar que suba por el río Uvagua a una zona que es inminentemente de trucha y donde afectaría a esas poblaciones naturales. Como especies exóticas invasoras hay dos tipos de percas principalmente, la perca americana, que también se conoce como black bass, también está la lucioperca, que es una especie europea, y la perca europea estrictamente hablando. Es una especie que se distribuye por toda Europa pero que su límite de distribución son los Pirineos, y los animales que viven debajo de los Pirineos todos ellos son introducidos. El objetivo sobre todo es que haga de una barrera de la migración de los peces, de las percas. Las percas provienen del embalse que tenemos aquí muy cerca, el embalse de Ayoz, entonces en la época de julio más o menos empiezan a remontar el río Uvagua, hasta que en este caso al llegar a la presa, como no tienen la capacidad de salto suficiente, se quedan retenidas en lo que es este tramo que queda entre la presa y el embalse de Ayoz. De esa manera no pueden superar la parte encima de la presa, donde sí las poblaciones se mantienen más o menos de forma natural de las especies habituales. Costó unos 3.000 euros aproximadamente, la barrera que tiene unos 15 metros, estoy hablando así de cabeza, y luego lo único es el trabajo del montaje y desmontaje, que no es un trabajo complicado, con tres o cuatro personas en cuestión de unas pocas horas se puede montar y se puede reutilizar. Lo bueno es que esta barrera la desmontaremos, la recogeremos, el año que viene la volveremos a colocar en el mismo sitio. Por encima de la presa hemos visto que sí que había alguna perca, seguramente que había remontado el río años anteriores, porque eran sobre todo ejemplares adultos, pero lo que hemos visto es que generalmente las poblaciones de trucha y de otras especies autóctonas, como la chipa, pues estaban bien, había una distribución más o menos normal y había esas especies. Llevamos controlando la aparición de estas percas durante todo el verano, desde que colocamos la presa, la presa la colocamos el 1 de junio, porque no teníamos muy claro cuándo iban a empezar a remontar el río. Entonces queríamos aprender un poco en qué época llegan. Vimos que a principios de julio aparecían las primeras y al final de julio la densidad era muy alta de percas. Y lo que nos da la sensación, que luego habrá que analizar con los estudios de estómagos, es que la población en esta zona es muy alta, pero ha bajado respecto a julio. Seguramente por la disponibilidad de alimento que tienen, hay mucha competencia, hay mucha densidad, entonces seguramente no hay alimento para todos los ejemplares que había. La presa está funcionando bien, ha sido eficaz, y lo que vamos poco a poco aprendiendo, pues para ajustar en qué periodos la colocamos y en qué periodos la retiramos, para evitar afecciones a otras especies propias del río, que la presa también dificultaría la migración. Cuando a mí me hacen la pregunta de cómo aparece una especie exótica invasora, en concreto un pez de río depredador, que alcanza cierto tamaño y que es muy interesante para los pescadores, pues la respuesta de cómo entra es clara, lo hace en coche. Aquí hay alguien que la ha introducido, la ha traído de otro sitio y la ha puesto aquí. La consecuencia principal de una introducción de este tipo, de un animal depredador, es que desestructura el nicho ecológico, a fin y a cabo el ecosistema. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? La extinción de especies locales o de poblaciones locales, en concreto aquí la gran preocupación es la trucha, porque efectivamente puede afectar mucho a las truchas, pero también puede afectar incluso a la vida del propio río. Allá donde hay un depredador potente que acaba comiéndoselo todo, el río se muere y puede entrar en un proceso de eutrofización, que es básicamente la muerte ecológica del río. En este caso el río Bagua es una población de trucha muy pequeña por la longitud del río, pero son poblaciones interesantes porque están aisladas desde hace mucho tiempo y desde el punto de vista genético tienen un valor importante porque son únicas. Las poblaciones que hay aquí en el río Bagua son parecidas a los ríos cercanos, pero siempre tienen caracteres genéticos diferentes. Llevan mucho tiempo aisladas y por eso tienen valor. Y el problema es que si las perdemos no tenemos vuelta atrás. Si pescas una perca de río lo que hay que hacer es sacrificarla. Es una especie cuya pesca no está autorizada en Navarra, entonces si se pesca de manera occidental hay que sacrificarla y depositarla en el contenedor cercano o en el sitio más fácil que sea para su eliminación. No se puede transportar, no te la puedes llevar a casa para comerla porque es una especie exótica invasora cuya pesca no está permitida. InvasAqua es un proyecto de divulgación y de concienciación sobre las especies exóticas invasoras acuáticas en la península ibérica y lo que pretendemos con este proyecto es, efectivamente, sensibilizar a la población, a toda la población. Por eso hemos estado hoy aquí, para ver un caso muy concreto de cómo una especie introducida, que es la perca europea, afecta a un ecosistema. ¡Gracias!